que el señor les bendiga muy buenas tardes buenos días quiero llevar su atención a la primera carta del apóstol san pedro capítulo 5 versículo 6 en adelante dice la palabra del señor en la versión popular humillense pues bajo la poderosa mano de dios para que él los enaltezca a su debido tiempo dejen todas sus preocupaciones a dios porque él se interesa por ustedes sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo al diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar resistan le firmes en la fe sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo dios los hará perfectos firmes fuertes y seguros es el mismo dios en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con jesucristo a él sea el poder para siempre amén dios bendiga su santa palabra quiero solamente meditar un poco acerca de uno de los problemas que están cada vez más o está cada vez más frecuente y poderoso en nuestras vidas y se trata de la ansiedad yo creo que no hay una sola persona que haya escapado o sea liberado de haber tenido episodios de ansiedad porque eso es algo pues inherente a la naturaleza humana ahora si es algo que es inherente a nuestra naturaleza humana es decir que forma parte de nuestra naturaleza humana y que no podemos de ninguna manera evitar cuál es el peligro entonces de este sentimiento o de estos sentimientos de ansiedad no puede ser algo que debe predominar en la vida nuestra definitivamente cuando la biblia nos está diciendo aquí que echemos todas nuestras ansiedades sobre el señor sabiendo que él tiene cuidado de nosotros a veces se nos hace difícil identificar que tengo un problema de ansiedad no lo queremos reconocer y por tanto no somos capaces de identificar cuando nos encontramos ansiosos otra dificultad que muchas veces tenemos es cómo podemos deshacernos de nuestra ansiedad de pronto usted ha llegado a la conclusión de que si está ansioso en la mayoría del tiempo pero no sabe cómo puede deshacerse de esa ansiedad y bueno pues en realidad en el contexto nuestro como cristianos que no estamos exentos a tener episodios de ansiedad nos preguntamos entonces cómo podemos echar esa ansiedad sobre nuestro señor como dice este versículo que acabamos de leer echando toda nuestra ansiedad sobre él pero como bueno pues trataremos lo más breve posible de explicar este asunto cuando el apóstol pedro escribe esta carta la escribe a un grupo de personas habían creído en el señor jesucristo y que ahora estaban pasando por pruebas porque estaban siendo perseguidos perseguidos por lo que el sufrimiento la preocupación la ansiedad estaba haciendo media en ellos o quizás pudiera hacerla en algún momento si continúan preocupándose por la situación que estaban experimentando estaban expuestos a estas persecuciones por causa del nombre del señor y en alguna manera como seres humanos quizás esto estaba provocando en ellos pues ansiedades preocupaciones sobre el futuro que eran legítimas en el momento en que ellos estaban atravesando como creyentes estaban en alguna manera sometidos a una situación que no anhelaban que no gustó que no querían pero se encontraban en ella y eso les produce no les produjo ansiedad es probable que les causara a ellos dudas sobre la perseverancia en la vida cristiana bueno si estamos siendo fieles al señor nos hemos dedicado a él pero ahora estamos bajo presión bajo peligro incluso de perder nuestras vidas y entonces el apóstol les escribe y les aconseja a través de esta carta y les dice ustedes deben echar toda vuestra ansiedad sobre él y hay una razón por la cual deben hacerlo y es porque él cuida de ustedes ahora que nosotros no estamos en una situación ni siquiera parecida por lo menos acá en los eeuu quizás en otros contextos hayan cristianos que tengan ansiedades y preocupaciones por situaciones parecidas a la de estos cristianos acá porque hay lugares donde se persigue la fe cristiana y persiguen a los cristianos pero nosotros acá no tenemos quizás esta situación todavía pero no carecemos de ansiedades no faltan los motivos para que en algún momento nos encontremos ansiosos en nuestra vida y eso puede afectarnos espiritual y físicamente también pues hay algunas cosas que deberíamos entender aquí para ayudarnos con este problema los consejos de la palabra de dios son definitivos son básicos son imprescindibles para vencer nuestras ansiedades bueno aquí el apóstol comienza diciendo en el versículo 5 si debemos solamente el versículo echando todas vuestras ansiedades sobre él porque tiene cuidado de nosotros todavía nos quedan algunas preguntas y la primera cosa es que el apóstol habla aquí de humillarse humillados pues bajo la poderosa mano de dios para que ellos exalte cuando fuera el tiempo o sea la primera cosa que debemos hacer es humillarnos es sujetarnos es someternos a la voluntad de dios es rendirnos ante él es entregarnos a él y confiarle a él toda nuestra vida con todas nuestras ansiedades también con todas nuestras preocupaciones que podamos tener el pesar por el pasado que nos trae a la memoria los errores cometidos los pecados cometidos y como no hemos descansado en el señor nos siguen atormentando el presente quizás también con sus propias dosis de problemas que nos faltan al diario porque cada día trae su propio afán dijo el señor jesucristo algunos viven un presente también tormentoso porque tienen carencias de muchas cosas y no pueden estar en paz mental y espiritualmente hablando o como es lo más típico es el temor la preocupación por el futuro situaciones que ni siquiera han sucedido pero nosotros las tomamos como que y prácticamente la vamos a sufrir en el mañana y no podemos estar tranquilos en cuanto al futuro porque el futuro está desconocido y bueno pues ahí vienen todos esos pensamientos que nos someten a una situación de extrema ansiedad y preocupación por lo que parte de echar sobre él nuestra ansiedad significa en primera instancia humillarnos delante del señor es rendirnos es dejar de luchar con nuestras propias armas y con nuestras propias fuerzas y decirle señor no no tengo control de ninguna de estas situaciones ni del pasado ni del presente ni del futuro pero quiero humillarme delante de ti reconociendo mi insuficiencia y permitirte a ti tomar control absoluto de mi vida entonces estamos dispuestos y preparados para echar realmente sobre el señor nuestras ansiedades la otra cosa que necesitamos estar bien claros es que hay un enemigo un enemigo que no podremos enfrentar estando ansiosos desmedidamente preocupados porque nuestra capacidad de pensar y tomar decisiones va a estar alterada entonces es hora de reconocer que está que el control no lo tenemos nosotros probablemente sea nuestro enemigo el diablo por eso el apóstol aquí les dice o les da otros consejos sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar o sea sed sobrios pensar con un equilibrio emocional mental no es hora de volverse loco y a ver qué vamos a hacer y desesperarnos es hora de calmarnos y de pensar con claridad con sobriedad y ponernos sobre la guardia para cerrar para cerrar filas al enemigo de nuestras almas que él no encuentre una endija un lugar por donde penetrar y hacernos daño por eso es que en la medida que estamos sobrios pensamos con claridad y damos lugar a la palabra de Dios a sus consejos en nuestra vida pero luego entonces hay que resistir firmes en la fe la resistencia al diablo no tiene que ver con gritos o declaraciones de fe no tiene nada que ver con eso porque si no está firmes en la fe conocedores dice sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo no soy el único que está pasando por situaciones difíciles de ansiedad hay otros pero yo tengo que resistir al diablo tengo que oponerme a él mediante mi fe Jesús cuando resistió a Satanás en el desierto lo hizo usando la palabra de Dios citándole la palabra de Dios ni siquiera lo reprendió o lo echó fuera como él si podía hacerlo no perdamos más el tiempo haciendo declaraciones declara lo ya lo tienes y yo declaro que Satanás no está aquí que Satanás no tiene poder sobre mí mientras tú no tengas una fe madura una fe que está fundamentada en la palabra de Dios en sus verdades el Satanás seguirá riéndote riéndose de ti no podemos pensar que esto se trata de palabras mágicas ni de súper fe se trata de estar firme en la fe en lo que he creído y sostenerlo por encima de cualquier circunstancia aunque haya un ataque de Satanás muy refinado contra nosotros lo podremos resistir podremos discernir que lo que viene o lo que está tratando de hacer o acercándose a mí porque ni siquiera podemos saber cuando hay una situación así si es algo que viene del enemigo viene de Dios pero teniendo discernimiento espiritual sabemos cuando es el enemigo que viene disfrazado de ángel de luz y entonces con el conocimiento de su palabra podemos hacerle frente eso es clave es esencial porque tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza si definimos la palabra ansiedad por ejemplo la palabra indica distracciones ansiedades cargas preocupaciones y temor si nos damos cuenta hay una pluralidad aquí de definiciones de palabras entonces quiere decir que la ansiedad es producida por diferentes situaciones y en este caso la palabra significa ser tirado en diferentes direcciones por cuanto tiene varios frentes la ansiedad puede atacarnos de diferentes maneras y como el significado de la palabra es nos tira en diferentes direcciones son ataques diferentes en contra de nuestra fe que tratan de destruirnos si vamos al origen de la palabra según la concordancia strong la palabra proviene del griego merigna que significa de meiro en la expresión latina que significa dividir en primer lugar y nos la mente una palabra compuesta significa entonces que la ansiedad divide la mente en muchas preocupaciones empezamos a ver fantasmas por todos lados y a pensar en todas las cosas negativas que pudieran suceder por eso es algo que tiene poder cuando no tomamos nosotros el control y lo ponemos en el señor nuestra confianza ansiedad es una carga que se origina en la desconfianza en la incredulidad cuando no no creemos totalmente a dios y a sus promesas entonces nos ponemos ansiosos porque desconfiamos no tenemos seguridad no tenemos absolutamente nada sólido de nuestra vida estable que nos dé paz en nuestro corazón porque el resultado de depositar sobre el señor nuestra confianza y echar sobre todas nuestras ansiedades según el apóstol Pablo en filipenses dice que el resultado de eso es que la paz de dios va a llenar nuestros corazones y nuestros pensamientos en cristo jesús dice allí por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de dios con toda acción de gracias y alabanza y la paz de dios entonces llenará vuestros corazones y pensamientos en cristo jesús entonces si un cristiano no tiene esa paz probablemente tenga un problema de ansiedad porque ha sido incrédulo ha desconfiado del señor sus promesas y entonces ahora estos pensamientos lo torturan y está en su mente anulan el servicio que pudiera estar ofreciendo al señor la ansiedad se manifiesta en una preocupación continua que no cesa y quien padece de esta reacción de ansiedad puede estar continuamente preocupado sobre todo por su futuro pero ya dijimos que también el pasado puede estar haciendo mella porque le preocupa mucho los errores que ha cometido y no los ha superado no se ha perdonado a sí mismo no ha entendido que ya Dios le ha perdonado se preocupa por el futuro más que todo porque es la angustia por los problemas que él da por sentado va a tener en el futuro entonces pues no hay otro remedio aquí la persona se va a someter a situaciones de ansiedad que le van a perjudicar no solamente en su salud emocional y espiritual mental sino a veces en problemas físicos el cuerpo también tiene reacciones a estas situaciones de ansiedad puede tener dificultad de respiración sudor excesivo dolor de cabeza mareos temblores bueno un montón de situaciones que pueden perturbar entonces tenemos hermanos hermanos que tomar conciencia de esto y ponernos en una posición de batalla en contra de estos problemas que causan nuestra ansiedad y disponernos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y poner sobre él o echar sobre él todas nuestras ansiedades aquí cuando habla de esta palabra de echar la ansiedad es algo curioso interesante porque tiene que ver con una acción que describe la palabra inmediata es como despojarnos de un peso que tenemos tenemos que hacerlo de inmediato aquí no vale que vamos a ir entregando a Dios la ansiedad poquito a poco hay que despojarse de ella de una vez y creerle al Señor y entonces esperar de él su restauración la poderosa mano de Dios que nos va a exaltar a su debido tiempo en su manera a su forma no como nosotros pensamos sino como Dios estime conveniente para nosotros generalmente el recuperarse de todo esto e ir formando nuestro carácter cristiano maduro eso no es algo que ocurre de un día para otro toma tiempo y ese tiempo debemos emplearlo en la búsqueda de Dios en el estudio de su palabra en la oración en la congregación con los hermanos en la iglesia en todas las cosas las actividades que tengan que ver con el servicio al Señor es lo único que nos va a traer descanso sosiego a nuestra vida es lo único que va a ser posible que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones pero debemos hacer como dice el salmo encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará pon tu vida en las manos del Señor en otra versión confía en él y él vendrá en tu ayuda encomendemos como el significado de la palabra significa revolver enrollar hagamos una gran bola de todas esas cosas que nos preocupan y lancemos sobre el Señor y tendremos la victoria les cuento la fábula o el cuento que tenemos en esta mañana y que titula nuestro devocional cuánto pesa un vaso de agua esta es una historia una fábula que tiene lugar bajo el contexto de un episodio real de una psicóloga hace quizás un poco más de 10 años y que ha sido usada muchas veces y nos enseña una gran lección y cuenta la fábula que una psicóloga estaba dando vueltas de un lado a otro en su salón de clases mientras estaba hablando del estrés de la ansiedad y de repente la la psicóloga tomó un vaso de agua en sus manos y lo levantó para que los asistentes a su charla pudieran verlo bien y en ese momento todos los alumnos pensaron como quizás usted también ahora dijeron ahora nos va a preguntar si el vaso está medio lleno o medio vacío sin embargo se tomaron una gran sorpresa porque la psicóloga la pregunta que hizo fue cuánto pensáis que pesa este vaso de agua y lo hizo con la mejor de sus sonrisas entonces pues algunos empezaron a dar diferentes respuestas de 100 gramos y 50 gramos bueno realmente tuvo muchas respuestas pero ella entonces les interrumpe y le dice miren el peso absoluto de este vaso con agua no tiene ninguna importancia relativamente ¿no? porque depende simplemente de cuánto tiempo sostengo el vaso veréis le dijo si lo sostengo durante un minuto no hay ningún problema si lo sujeto durante una hora seguramente me empiece a doler el brazo si lo sostengo durante un día entero entonces mi brazo se quedará entumecido y paralizado en cada uno de estos casos decía la psicóloga el peso del vaso no varía no cambia sigue siendo el mismo pero cuanto más tiempo lo sostengamos más pesado lo sentiremos entonces continuó diciéndoles el estrés y la preocupación son como este vaso de agua si pensamos en los que nos preocupa un rato no pasa nada si pensamos en eso un poco más comenzará a hacernos daño si pensamos en eso todos los días nos sentiremos paralizados incapaces de hacer nada es importante tener en cuenta decía ella que caer en eso es lo que te estresa así que tan pronto como puedas suelta toda esa carga no continúes esa espiral de pensamientos sino si te ni te los lleves a casa o a la cama recuerda soltar el vaso de agua es importante esto hermanos porque lo que nos enseña es que no debemos cargar con nuestras preocupaciones demasiado tiempo porque es tiempo entonces cuando nos comenzarán a pesar de veras nos vamos a sentir agobiados por esos pensamientos si no nos desprendemos de ellos por eso es que el peso del vaso no significaba nada con agua más bien el tiempo que lo sostuviera y estamos expuestos a situaciones como esta cuando de estrés y preocupaciones hablamos si nos dura un instante y de pronto vamos a tener todos situaciones de preocupación porque somos seres humanos y no no es del todo mal cuando estos sentimientos aparecen por primera vez porque nos alertan y podemos tomar decisiones importantes pero si nosotros mantenemos la mente en ello probablemente caigamos en problemas de ansiedad en realidad pues el estrés no es en sí malo sino lo que nos realmente nos daña es la cantidad de tiempo que estamos aguantándolo y no podemos hacerlo porque seremos dañados grandemente tenemos que destruir esos pensamientos negativos pero no como algunos psicólogos incluyendo la psicóloga que es de esta fábula no se trata de llenar la mente con pensamientos positivos ni de negar la realidad evidentemente ya nosotros dimos la respuesta con los versículos bíblicos que leemos destruir despojarnos de la ansiedad humillarse bajo la poderosa mano de dios para que nos exalte cuando sea debido tiempo es creyendo y confiando en el señor y sus promesas y llenando nuestra mente nuestra vida de la palabra de dios y seguir en la búsqueda del señor continuamente eso es lo único que nos va a dar la victoria intercambiar pensamientos negativos por positivos puede ser una dinámica interesante por eso no va a solucionar nada si nosotros no nos abandonamos al cuidado del eterno dios todopoderoso y aprendemos a confiar en su palabra que dios me los bendiga a todos y si alguien está pasando por una situación de estrés desmedida está preocupado por alguna cosa del presente o del futuro o está tormentado por el pasado y los errores que cometió es hora de abandonarnos en las manos del señor como decía allí en o dice en deuteronomio el eterno dios es nuestro refugio y acá abajo nuestros brazos eternos descansemos como el bebé lo hace en los brazos de su madre hagámoslo nosotros en los brazos del señor él nos sustenta y él nos alimenta y él nos da las fuerzas para que sigamos adelante que dios me los bendiga oremos padre santo gracias por tu palabra hermosa gracias por la verdad de que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro propio auxilio en las tribulaciones te pido en esta mañana que tú seas con todos nosotros que en algún momento señor hemos tenido situaciones de estrés atormentadoras pero tú nos diste la victoria haciéndonos esperar en ti y nosotros padre hemos depositado sobre ti nuestras ansiedades te ruego que si hay alguna persona que está siendo víctima de estas situaciones de estrés señor y no encuentra la manera de bregar con ellas haz que pueda volver sus ojos a ti como el salmista diría alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra haz que estas personas puedan confiar en ti en tu palabra y buscar si fuera necesario la consejería el asesoramiento de profesionales de la salud mental que tengan fe en cristo para que le ayuden señor bendícenos a todos y sé con las peticiones de mis hermanos bendice nuestra iglesia nuestro ministerio señor y ayúdanos para no transigir se lo suplico humildemente en el nombre de nuestro señor jesucristo amén que dios me los bendiga y que tengan un día de victoria amén amén